Un director de comunicación me confesaba hace unos días que desde que empezó la crisis, quizás por desánimo o quizás por comodidad, había notado un descenso acusado en el gasto de teléfono de su departamento. Me explicó que tras analizar la situación con su equipo, ahora usaba mucho más el correo electrónico que el teléfono y yo le dije que habría que felicitarle porque era el momento de ahorrar en todos los costes. Sin embargo, él me transmitió que ahora más que nunca es el momento de sentir la voz y tiene más razón que un salto. Yo soy una ardiente defensora del uso del correo electrónico porque creo que ha agilizado mucho las gestiones, pero también soy consciente que la utilización masiva de las nuevas tecnologías ha robotizado las relaciones. El correo electrónico ha sustituido una llamada de teléfono y en no pocos casos conocemos a nuestros contactos a través de las redes sociales y rara vez les desvirtualizamos. Sin embargo, las relaciones personales son uno de los mayores activos que poseemos, porque casi todo en esta vida es cuestión de afecto, de afinidad y de empatía y esta se diluye, casi desaparece con la fielda de las nuevas tecnologías. Incluso en las relaciones puramente profesionales el sonido de nuestra voz, una mirada, un apretón de manos o un café pueden ser claves para su desarrollo, para que sigan creciendo. Ya sabéis, hay que sentir la voz.